Mirando la cámara, doña, explícanos su problema, qué es lo que le está sucediendo en su comunidad. Bueno, tengo para decirle que a mí me han sucedido cosas, el uperón, yo tengo una casita en la 12 de octubre, bueno, ya el padre de mis hijos murió, ya van a ser tres meses que murió, bueno, pero sí, yo también viví con un alemán, después del padre de mis hijos, que nos dejamos y eso, entonces yo quedé viviendo con un alemán. Yo tengo unos hermanos que ellos quisieron sacarles dinero al alemán, a la mala, entonces a través de que ellos no pudieron, ellos me culpan a mí. Bueno, me hicieron salirme de él y me, ahora, últimamente, me han puesto a pasar trabajo, que supuestamente es para que yo pase trabajo lo que ellos me hacen. Mi hermano es Isaía Villamán, Mezquita Villamán. Kennedy, que es policía, es mi hermano también de padre, Kennedy, Mezquita Villamán. Feli Mezquita Villamán, que es mi hermano de padre y madre. Ellos, junto con los vecinos, me maltratan, me discriminan profundamente de mi cuerpo, ¿entiendes? Cuestión de que, y me insinúan locas para que yo no tenga opción a decirle a nadie ni que nadie me crea. Entonces, yo quiero saber a qué se debe, porque antes de hacerme esto a mí, primeramente, después que me dejé del alemán, porque ellos me hicieron salir de él, obligado, me le dieron golpe, Jimmy me le dio golpe a él. Pedro, mi sobrino, le dio golpe a él también. Entonces, nada, yo lo dejé así, porque yo tampoco no lo metí preso. Fuimos la policía y todo eso, pero yo no acepté que lo metieran preso a él. Después me fui a traer al alemán, porque se fue a la capital, me fui con él y eso, bueno. De allá me hicieron salir. Pues nada, ya estoy fuera de él. Pero, ok, también. Pero yo quiero saber a qué se debe, que últimamente ahora me amenazan, me siguen discriminando, no me dejan en paz en mi casa donde vivo. Mi hijo tiene que vivir también una sozora, mi hijo cayó preso dos veces. También ellos hicieron, entre los vecinos y los hermanos míos, mandaron a matarme a mi hijo. Eso no fue ninguna mentira, me le tiraron carta blanca y ellos hacen como tres años de eso. Pero ellos siguen encima de nosotros. Ya últimamente yo lo que tengo es deseo de vender la casita y arrancar e irme para otro lado. ¿Quiénes son los que lo amenazan a ustedes? Bueno, primeramente los tres que me entreguen son hermanos míos. Los vecinos, hay dos nombradas, Lucía, Yaneli, Heredia, que los otros días también tiró uno tiro, tiró dos tiros por allá como para subornar a uno. Cándido, Ayaméry, Adariza, Pedro, bueno, hay un tal Javier también. Bueno, esos son los que me atacan, Linda y Pipi. En mi casa donde yo vivo, yo estoy rodeada de ellos. En la noche ellos me maltratan diciendo cosas, ¿entiendes?, para que yo me escuche. Como para que yo no duerma, para mortificarme, ¿entiendes? ¿Cuál es su nombre? Adela Mexita Díaz. ¿De dónde usted viene? De Luperón. ¿Eso es Luperón? En Luperón, en la 12 de octubre. Ok, gracias. Y yo espero que, por favor, tomen cuenta con esto porque ya yo no puedo más. Ok. Estoy enferma, estoy mal.